Música Entonces el paso lateral, igual, me tengo que sentar, alinear bien todo este eje lateral, separo, levanto la rodilla, punta, talón, muy suavecito, no caerse de golpe. Tengo que hundirme y cambiar de energía en las piernas, sin cambiarme, perdiendo el equilibrio, muy suave. Mantengo el eje derecho y recojo. Si tengo ya fuerza en las piernas y en las caderas que me aguantan, igual que cuando voy para adelante y para atrás, sumo el giro del eje central, de la columna vertebral, para que el chi, la sangre, se estimule los riñones y los órganos y empuje el chi, la sangre, y nutra al presidente, al cerebro, que es el que manda, tiene que tener buena energía. Entonces, un yin yang en las piernas, cambio, y si puedo, giro, pero no mover las caderas. Dos, recojo, cambio el peso a la derecha, giro los hombros, 45 grados si podéis, y la cabeza. Dos, mirando a los lados, dos, giro el cuerpo y la cabeza, y el chi y la sangre van hacia arriba, nutriendo el cerebro. Y estos son los pasos laterales, piernas y cintura, toda la columna vertebral moviéndose. Y normalmente lo hacemos para la izquierda, para estimular fuerte el hígado y los riñones. ¿Os acordáis de los brazos? Vamos ya con los brazos. El mismo paso, pero al girar, no hacemos los giros con los brazos, sino que los brazos están siempre delante. Recordad que el chi es tridimensional, es como tú eres una esfera, no mueves los brazos haciendo el círculo, sino que tú eres la esfera, que siempre está dibujando un círculo, no es que pinte el círculo en el aire, tú eres el círculo. A ver si entendéis esto y os va saliendo. Cadera en retroversión, brazos como bailando o abrazando a alguien, giras, mantén el círculo, fijarse en ese aquí el que va de lado, Giro, separo, y ahí veis los brazos como los mantiene separados los del cuerpo, giro, inspiro, expiro, abrir cadera, sentarse. Y uno más, trabajo ahí, esa zona del hígado, riñones, giro, y recojo. Ya puedo subir. ¿Qué tal? Salió bien, manos como nubes, estupendo. Recordad que iremos subiendo poco a poco estos vídeos, toda la serie que hemos hecho este mes y medio, para que lo podáis ver en el canal. En YouTube, en el canal Dinámico Online. Eso es. Muy bien, hasta la vista. Un beso, cuidaros. Cuidado mucho, nos vemos. Entrenar, entrenar. Ánimo.